Soy el Dr. Carlos Acevedo, cirujano plástico, egresado de la Pontificia Universidad Católica de Buenos Aires. Vamos a hablar hoy de un caso de una paciente charina la batida de 23 años que presenta una dermodistrofia relativamente importante en su abdomen y parte de su espalda y una atrofia de glúteos. Vamos a realizar una lipercultura 360 o 4K con el equipo de micro aire para mejorar su retracción, un mejor contorno de su cuerpo, disminuir los factores del riesgo, ahorro sanguíneo. Tomaremos la grasita, la decantaremos y colocaremos un poco de grasita a nivel de los glúteos para darle un mejor contorno corporal. Continuaremos con una mamoplastia de aumento, con una prótesis, como ven acá, de polo superior para darle un aumento a sus mamas y terminaremos con una T invertida relativamente pequeña y les estaremos mostrando el caso para ustedes. Aunque no lo crean, tengo una semana después de mis procesos con un cambio completo, aumento de mamas, arcación abdominal, hipercultura y hiperinfección. La verdad es que la parte más importante de un testimonio hoy para el día de ustedes es que sigan completamente todas las recomendaciones que les he dicho desde antes del proceso hasta después. Pumos, operatorios, cuidados, masajes, trenajes, medicamentos, absolutamente todo para que vean sus cambios lo más pronto posible. La verdad es que es la mejor recomendación que les puedo dar en estos momentos. Sigan todos los pasos y si tienen dudas, inquietudes o preguntas, ajénle su valoración a la línea que tienen en el perfil de Instagram. ¡Gracias! ¡Gracias!